Música Felicito a la Universidad Continental por este tipo de eventos que alinean la visión que nosotros tenemos respecto a la gestión humana y además contribuyen mucho al networking de todas las empresas que también buscamos hacer algo por la comunidad búsqueda En general considero que en efecto las energías son positivas en la medida que busquen objetivos comunes Creo que es un paso importante que la academia en esta oportunidad abra sus puertas y también no solamente la parte privada sino también la pública para buscar objetivos comunes y lograr también el resultado que estamos buscando todos nosotros Música Hola, soy Walter Curioso, Vicerrector de Investigación de la Universidad Continental y hoy estamos en Jusco organizando el Encuentro Empresarial Retos en la Gestión del Talento Humano Los encuentros empresariales de recursos humanos representan una excelente oportunidad para poder estrechar nuestros lazos con los empleadores y los empresarios vinculando el talento de nuestra comunidad de la universidad con las necesidades del mercado laboral Es muy importante porque hemos podido hacer networking, hemos podido escuchar a los ponientes y ver sobre todo cuáles son los retos que tenemos en las empresas para poder captar a los mejores talentos Música Bueno, me parece que es muy importante que instituciones como la Universidad Continental puedan realizar este tipo de eventos Me parece genial, maravilloso que la Universidad Continental se haya atrevido a reunir un grupo de empresarios y que de alguna u otra manera nos haya ayudado a recordar o experimentar nuevos conceptos que hoy se están empleando en la línea de trabajo, especialmente el manejo de recursos humanos El evento al que asistimos y el evento que organiza la Universidad Continental nos parece súper importante porque este tipo de eventos nos permite mejorar nuestras capacidades nos permite tener una nueva visión y nuevos conocimientos para poder aplicarlos en nuestras empresas Excelente, la Universidad con este propósito nos da, nos afianza la oportunidad para buscar y retener el mejor talento La Universidad es el encargado de formar a los profesionales para que luego se desenvuelvan de la mejor manera y la oferta laboral sea más completa Música Música